Bueno, voy a hacer las tortillas de harina de este estilo, de esta tipo de harina Todo uso Para todo uso, la azul Es de 5 libras Pero yo voy a usar aproximadamente 2 libras Es poco lo que voy a usar Aquí la tengo ya Ok Se le ha echado un tantito de sal Como es poquita la harina, 2 libras Solo para darle un saborcito Ahora bien Se le echa el azúcar Eso también depende Como ustedes lo quieran dejar de dulce Pero próximamente así Una cucharadita Para que les quede el saborcito a la harina Pues me va a caer un poquitito Para que le den más sabor si quieren Pero realmente una cucharada depende A la diabetes si quieren evitarlo Ok, ahora bien Vamos a usar la margarina Yo uso esta, también puedo usar la regular La bakery La puedes usar también O uso la margarina La otra De barra De barra Así la Margarina O Bakeri también Puedo usar esta Pero hay que derretirla en algo Le voy a agregar un poquito de margarina Pues para que quede más suave la tortilla ¿Una cucharada? Si Un poquito más de cucharada es posible Para que quede suavecita Entonces yo uso estas peritas Para la microondas 30 segundos 30 segundos Casi Solo para que derrita Bueno Aquí tengo ya la margarina Se la voy a aplicar Ahora mismo Yo uso esta baking soda Pero también pueden usar la otra La margarina O como naranjada Algo así El papelito Solo hice baking powder Pueden usar esta cantidad Como para dos libras Es una cucharadita normal Una cucharada sopera Correcto Pero Así le va a quedar Más o menos Como entre lento Medio durito Pero si Para que quede suavecita Suave Aplíquenle un poquito más Que total Esto no le va a dar un sabor malo Ni nada Ahí O la voy a poner Una vez llenita Ok Ahora Un poquito Ahora yo le voy a aplicar Un poco de agua La medida Vean Poco a poco Se le va agregando agua La harina misma Se la va a ir viendo Pero lo único que sí Que pues Tienen que emitirla con la mano Ok Bueno Ahora pues Se lavan bien las manitos ¿No? Para que Ustedes saben que En vez de las uñas Agarra Cositas malas Entonces Mejor lavarse bien las manitos Eh Tienen que batirla con la mano Para que La harina Se Se ponga suave Ok Ok Listo Bueno Lo que sí les quiero decir También es Que cuando el momento Que le echen en el agua No van a echarle Poquito a poco Porque si le echan mucho Puede quedar blandito Y siempre No se le olvide Dejar un poquito de harina O un poquito más ¿Cuál es la razón De dejarlo? Es porque Si en caso Esta harina Se le quedó blandito Vean Con ejemplo Esta Miren Está como Bulosa ¿No? Con esta Hay que irla Regulando Con esta Se la va echando Poco a poco Y va aflojando Endurando Ven Ven Con la harina Que se le echó Ella está bajando Ya no se pega Como primero Pueden verla Esta harina Ya está despegando Ya Ya va a traerse La tortilla Poco a poco Es como Lava ropa Exactamente Para que floje La tortilla La harina Perdón Ya está Ya está Ya se me quedó El plato Ahora Para que Este proceso De esto Cuando ya se hagan Las pelotitas Hay que dejar La misma Una media hora Para que la harina Como que Se cocine Un poquito O sea Como es Dice Se seque Se seque Que Cresca un poquito Ajá Correcto Ok ¿Cuál es la razón De hacer esto yo? Ya se lo voy a explicar Ok Tenemos una cadena Aquí Entonces Entonces Más práctico Ustedes lo hacen así Ya Para las tortillas ¿Ven? También puede ser Tamaño De la grotita Van haciéndolo Depende del tamaño De la tortilla Que ustedes quieren preparar No cuesta nada Solo tiene que tenerse No cuesta nada Siempre Tienen que sentirse Con confianza Lo que están haciendo Porque si lo hagan con miedo Nunca van a hacer nada Bueno Ya pueden ver Ya tengo una Tortilla de harina Ahora voy a hacer una bolsita nueva Bueno Pueden tener una bolsita Que se usaba Para contar Que esté limpia ¿No? Esta es una bolsa plástica Diferente Muchos tienen La forma Que las hacen A pura mano La tortilla Pero No sé Si ustedes se van a imaginar Que es lo que voy a tratar De sacar de aquí Tal vez Que es hondureño O no sé Mexicano Sabrá lo que Va a salir De este pedacito Aquí sale nylon Entonces Que es grande Pues A ver si no importa Tal vez Miren que redondito sale No sé Si me pidieron Alcanza a ver Ahorita les explico Para que lo ocupo No te voy Vamos a empezar A hacerlas La tortilla de harina No No es fácil Tal vez Bueno Yo para mí Es fácil Hacerlas Haciendo A pura mano No cualquiera Las hacen Usan Tortilleras O tal vez Usan Esta mano Aquí Para irle Quebrando Los bordos Pueden ver Ya va Redondeando Vamos a poner Un poquito Y despegar Bueno Ya salió Ya salió Una Ahí Ok Vamos a ponerla A comarla Ahora Vamos a ponerla Otra más Pues esta ya está lista Ya salió Miren Bueno Eso era todo por ahora Ya el resto ya saben como hacerlas Y ya saben como van a ir quedando Así que Ya pues con estas tortillas me despido Tortillas de Honduras Puras tortillas, catrachas Las baleadas voy a hacer ahorita Para aquellos hondureños que ya saben que es baleada Luego les graba un video De las baleadas Ahorita fui a comprar un frijolito Natural también ¿Se acuerdan lo que hay en Honduras? Lastimosamente pues aquí estoy en Nueva York y tengo que comprar los frijolitos Los que venden así en los supermercados Pero Primero me he entendido algún día los vamos a comer allá fresquecitos Bueno Se me cuiden Y ahí pues hasta luego